... ... ¡Esto es! ... doriales ¡Hoy a lo más! ¡Hola, no hay YouTube! ¿Cómo están? Bueno, me quedo llegar a los vergos a Cerae y... ...a ver si me lo quiero cuando le digo muchas cosas yo como yo hacía este... wallpaper la verdad, no fue así que hacer cuando tienen cuestiones de productos y si no tuviese algo parecido pero sí, ¿qué? pues ya es que me preguntaron como hacer esto, así que yo les voy a traer la solución primero vamos a hacer photoshop y van a poner la cumbia de azul que van a equipar y yo voy a, si ustedes quieren pueden ponerle degradado y cositas así yo le voy a poner el color negro simplemente para no ser más unidos y con la herramienta pluma vamos a hacer la forma de esto, de estas cositas así y pueden ir variando, yo aquí hice un trazado que es como de un corazón medio deforme pero no me falta, porque ya lo tenía listo durante, entonces es más rápido hacer esto y así ya debería que tengamos un corazón ya y vamos a elegir dos colores, osea para hacer la parte de añor yo voy a elegir un pincel, en este caso va a ser un pincel difuminado de esta manera, y tienen que regular el tamaño que sea muy grande y muy chico para que quepa, que se vea bien y vamos a elegir los colores, puede ser difuminado o así normal, de cualquier forma esta muy bien ahora vamos a elegir los colores, en este caso como es un corazón va a ser blanco para hacer la base y rojo para estas partes de aquí muy bien, ahora vamos a tomar la herramienta pluma y botón derecho, contornear trazado, le vamos a marcarle pincel y simular presión y le damos ok si ustedes ponen un pincel así, sin difuminado, las líneas le van a ir cayendo pero si ustedes ponen un pincel que sea así como difuminado, obviamente se va a difuminar y va a quedar como esto que pongo yo aquí ya, así que ya, así que lo vamos a hacer así lo empezamos y lo empezamos ya y vamos a trazados y sacamos el trazado ya y va a quedar algo así ahora, para que le den el efecto del color y todo eso vamos a... ahí se me olvido decirles que tienen que poner el... el trazado en otra capa no me importa experiencia si que no se les olvide que tiene que estar en otra capa muy distinta muy bien ahora nos vamos a la capa donde tenemos la... el corazón en este caso y aquí lo podemos ubicar pero lo ponemos al centro lo podemos agrandar todo lo que tenemos ahí estoy lo vamos a meter derecho opciones de fusión y yo le voy a poner un... 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 con difuminado y lo agarramos un poquito ahi le bajamos la el la opacidad lo agarramos así entonces se va así ahi también ya y ahora vamos a agrandar un poquito mas la idea es que a este le guste y ahora para escribirle algo solamente le le pongo en la sala lo que sea lo que a ustedes se les ocurra y que sean temas y todo eso aqui como este de un corazón le voy a poner la elegimos una fuente que sea la mitad una fuente asi mmm esta es mi corazón muy bien y blanca obviamente voy a hacer blanca y lo voy a hacer ya y para hacer que sean los mismos vamos a darle botón derecho a la capa de este corazón copiar estilo de capa y los vamos a la capa de texto y pegar estilo de capa si vemos que le queda asi muy grande y todo no queda bien lo vamos a arreglar aqui el interior lo vamos a tamaño osea el interior al tamaño asi perfecto y aqui como podemos ver cuando llega se va borrando y despues pasa tambien lo podemos hacer aqui tambien lo podemos hacer aqui ahi se lo vamos a la goma lo vamos a la cosida trabajamos y aqui se la borramos borramos esto y quedaria asi listo ahora se dan a archivo lo guardan como en el escritorio en el escritorio lo voy a pegar aqui y lo voy a establecer quedaria asi esto lo voy a dejar en un link para que se lo descarguen si a alguien le gusto como quedo ya y eso es todo nos vemos en la vida bye bye y y y y y y y y y